y bueno pues queremos queremos saber porque inclusive hay una propuesta del presidente electo antes manuel lópez obrador quien ha dicho que se les van a otorgar visas de trabajo y si es así bueno pues considerando que estas personas pudieran toparse en alguno de los municipios fronterizos de tamaulipas por la posibilidad de que ya una vez teniendo una visa de trabajo bueno puedan ser colocados inclusive en una de estas empresas que tienen este pues gran número de vacantes no como son las maquiladoras este repito pues se habla en números generales como de diez mil vacantes y pues bueno eso si lo vemos como un campo de oportunidad pudiera venir a sumar y bueno pues nosotros ahora sí que estaremos a la expectativa por por supuesto que proponiendo algunas opciones para que estas personas en caso de que puedan llegar a estar legales en méxico sería una manera ordenada si buscar una forma de que puedan ellos a través del servicio nacional de empleo colocarse en alguna de estas empresas